¡Galácticos! Aquí seguimos en directo, como siempre, descifrando los grandes enigmas y misterios del universo. Y qué mayor enigma y misterio hay que no sea la vida, la capacidad que todos tenemos también para progresar, para evolucionar, para superar cualquier tipo de problema. Pero para eso hay que confiar en la magia, esa magia que llevamos dentro, pero que necesitamos que alguien desate y que nos haga salir. Y esa persona es, sin duda, nuestro próximo invitado, lo conocéis muy bien, Carlos Real, Vidente Ibábalao en Santería. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Hoy, cambio de vida. Cambio de vida. Cambio de vida, que mucha gente quiere cambiar su vida. Algo tan polémico. Sí. Algo tan polémico como es el cambio de vida, que está muy en moda de la vida y está llegando ahora. Cambiar de vida es cuando una persona está al borde de la muerte o que la parca lo tiene detrás y se la roba la muerte. ¿Vale? Mucha gente dice, sí, pero para hacer eso hay que cambiar, o sea, hay que matar a otros. Y estamos con lo mismo con la sangre. Mentira. También se puede pasar eso. No un animal que puede ser a una gallina. Preferís morir a una madre que una gallina cuando la vamos a hacer en puchero. O un pollo que la vamos a hacer en la paella. No os aconsejo que hagáis una paella con ese pollo, porque si no, vamos a ver, vais a coger el bicho. Pero no es mi caso siquiera. Lo hicimos con fetiches, es decir, muñecos. Ellos recogieron todo, la madre naturaleza también. Aceptó la petición. Hicimos un cambio de vida que doy fe. No es algo que me esté inventando. Hoy en día hay muchos avances. Anteriormente era con relojes de arena, cuando mi bisabuela me enseñó, mi abuela me enseñó. Eran relojes de arena con culebras que le damos la vuelta. Hoy no, hoy es con el whatsapp y tal, cuando pita. Si yo estoy en el río y él está en Campofinda, ahí empezamos todo. A la vez, arriba y abajo. Me he tomado la libertad porque he pedido permisos primero para hablar de esto, porque hace poco hicimos un cambio de vida, un cambio de vida bastante fuerte, a una compañera que trabaja con nosotros y que se le había dicho de todo. No voy a hablar de qué. Pero yo solo voy a hablar de mí y de mi hijo. Hicimos ese cambio de vida, se nos aceptó todo. Sí que es cierto que cuando hay un cambio de vida, son muy bruscos al principio. Su madre, por desgracia, hizo el pino con la cara. Los médicos no daban crédito. Es cierto, ella lo contará la semana que viene, porque tenemos el placer de que esa persona que ha oído venir, al igual que mi hijo, que ya lo van a conocer, toda la fan. En breve, en breve lo vas a conocer. La semana que viene. Una semana y conoceréis a Alejandro. Se sienta con nosotros para dar su testimonio, puesto que yo no puedo hablar por él, con lo que él hizo en Paloma y Homero, en otro tipo de santería que tenía que hablar él. Lo que se hizo es pedir permiso primero a la madre naturaleza, abrir un portal dentro de una mata, que no puedo decir el nombre porque es bastante secreto, y cuando esa mata da aprobación, esa misma noche empezó a mejorar. Esa mujer empezó a mejorar. Yo sí, anteriormente, esta compañera mía, esta hermana mía, me dijo que todo lo que le dijimos fue pasando. Porque si todos me conocéis, sabéis que no soy persona que me gusta lavar la cara y hacerlo todo precioso y bonito. No, si tiene que pasar algo malo, va a pasar igual. ¿Para qué me van a romper la cara? Yo lo digo antes y ya está. Yo, me da igual que algunos dijeran que esto o aquello, que iba a ser ya, que no me hicieran caso. Bueno, pero pasó, pasó. No somos más que nadie, ojo. Simplemente trabajamos la verdadera brujería. Y vamos a quitar brujería. Vamos a hablar de santos. Santos. Los santos nos escuchan porque no somos de los que nos atribuimos. Creo que me llamo Carlos Real porque así lo pone mi DNI. Yo no soy ahora mismo usted que dice que es la máxima autoridad esotérica. Que me explique quién se le dio ese título. O maestra, o maestro, o santera. Vamos a ver. Yo no puedo decir que una santera no sea santera, pero cuando le veo los guías, que son estos, los hildés, si tú vas a Ogún, Ogún es cuatro negro, cuatro verde. Pero, si es un camino, será verde-rojo, verde-rojo, verde-rojo. Pero ese no es un santo. Eso es un sarabanda, un demonio. ¿Y cómo diferenciar? ¿Cómo saber si es un santo, un demonio? Es una realidad de diferenciar a ella. Claro. No ponerse lo primero que pilla. Me entiendo. Me entiendes. Entonces, solo vi un foto, no quise ya indagar en más. Entonces, con ello quiero decir que tengo el placer de que la próxima semana nos van a acompañar ellos dos. Nos van a dar su propio testimonio. Bueno, no voy a ser yo quien diga esto pasó porque cuando hay un cambio de vida, hay una mala hostia. Su madre hizo el pino en la cara, se plantó toda, cayó de la cama y hizo el pino. Pero dentro de lo malo fue bueno porque a partir de ese día empezó a tirar la mucosidad cada vez más clara, más clara, más clara, más clara, hasta el día de hoy que está en planta y que os puedo asegurar que la semana que viene está de alta. ¿Qué bueno? Sí, la daban por fallecida. ¿La daban ya por...? Sí, sí, de hecho tuvo compañeros que ya se aferró a un clabordiento. A veces esta compañera ya me ha dicho hermanito, yo no quiero que pienses que dude de ti. No, la desesperación nos hace cogernos a un clabordiento. Pues sí, así es. Solo le dije, si es verdad que le dije, por favor, no le vuelvas a pedir al seglar gay que le chupanabos, que ha sido excomulgado, que rece por ella, porque la está atrasando, pero no porque juzgue, ni mucho menos, porque yo me acuesto con tres, padre, hijo y Espíritu Santo. Entonces, con ello quiero decir también, no voy a dar nombres, Alex. Yo no estoy en ningún clóset. El juzgado ya ha otorgado a mi hijo los cambios de apellidos, ya no lleva a los de sus madres. Y aparte, si tuviera que compartir en un hotel, y ahora hablo contigo como compañero. Dime. En un hotel, una habitación de matrimonio, padre, hijo, ¿qué haría? Pues compartir con mi hijo. ¿Qué problema hay ahí en dormir con mi hijo? Es absurdo eso. Las malas lenguas, las habladurías, ya sabemos cómo van. Yo no voy a hablar de mi vida privada, he jurado que no voy a decirlo hasta que no esté preparado, después lo compartiré con todos los clientes. Quiero recalcar, por favor, clientes, yo nunca he dicho fans. Yo no soy Shakira, yo no soy Ricky Martin, yo no soy Enrique Iglesias. Para mí sois clientes, sois hermanos, sois la gente que me enorgullece, que confiéis en mí. Perdí ahí a fans. Por favor, que no firma autórapos ni lo firmaré nunca. Bueno, es que hablen ellos, porque si me enrolla yo voy a contarlo todo. Pues que hablen ellos, que hablen también la gente que tenemos en el chat, si queréis hacer preguntas a Carlos, ya sabéis, todo en mayúsculas. Ahí también tenéis un teléfono al que os podéis dirigir o enviar audios de WhatsApp, o también os podéis poner en contacto para reservar día y hora de consulta con Carlos, tal y como está escrito allí. Y también tenemos audios, ¿no?, de personas que quieren también contactar y consultar con Carlos. De hecho, ¿podemos pasar uno de esos audios? Adelante, escuchamos. Yo estoy muy agradecida, aunque se demoran, pero es 100%. Escuchamos el audio. A mí no me han fallado, se han demorado, pero nunca me han fallado. Sí. Estoy muy agradecida, aunque se demoran, pero es 100%. A mí no me han fallado, se han demorado, pero nunca me han fallado. Pueden confiar en él 100%, a ojos cerrados. Y todo lo que me ha dicho me ha ayudado mucho, mucho. Me ha salvado la vida. Estoy 100% agradecida con él, con el señor Carlos. Le agradezco de todo corazón. Gracias, gracias, gracias. Mira, sabéis que os conozco por voz algunos. Creo que si no me equivoco, esta es de Estados Unidos. Y que tuve, no físicamente porque la voy a conocer en diciembre, pero fue tan emocionante que su hija tuvo un accidente tal. No voy a entrar en tema. Estaba en coma profundo, la iban a desconectar, dije que no y que hicimos un cambio. La hija despertó. La hija, evidentemente, le costó, aquí no estamos hablando de Dios, pero hoy en día la hija es la que era. Quizá a lo mejor tiene 18 años y ha estado 4 años en coma, pues aún responde como 14 años. Nada más. Pues así, si se hace una consulta con Carlos, se comparte también ese testimonio importante porque la magia existe, el mundo de lo invisible, de lo sutile existe y se va a contar con alguien que tenga experiencia en ese mundo y sin duda esa persona es Carlos Real. Si necesitáis más información, cualquier cosa, podéis contar con él. Podéis llamar al 674-8205-99 o al 642-37-2789 con el prefijo 34 delante, se lo hacéis, desde fuera de España. Tengo también, Carlos, para ti varias consultas en el chat. Pues vamos a ello. Venga, vamos a ello. Por ejemplo, Nicolás Cuadra dice, amo este programa y amo a Carlos. Qué bien, Nicolás, así me gusta. Mucho amor. Eso es lo que se trata. Celia Navarrete dice, saludos desde México. Quería, Carlos, un consejo de mis guías. Nací el 28 de noviembre de 1968. 6-8. A ver, cariño, el me dice antes de que en el amor hayas tenido siete desengaños tan fuertes y que el próximo sea el que estás pasando. ¿Cómo te explico esto? Te están tomando el pelo, te están sacando el dinero que no debes. No va a volver contigo, ha estado chingando contigo hace unos días y no te das cuenta que se ha alargado con la misma de siempre. Esa culona, esa teñida de rubio, es más, colombiana, te están tabaqueando. Por favor, hazme caso, llámame en privado. Veremos qué se puede hacer porque has dejado pasar mucho tiempo. Seguimos, más consulta, recordad todo en mayúsculas, si es posible, así voy directamente al grano. William Bolivar dice, saludos desde Colombia. Quería algún mensaje para mí, sobre todo por el trabajo y el amor. Nací el 18 de febrero de 1983. A ver, primero, hazte cargo de tus hijos, hazte cargo de tu pasado y si quieres que todo te vaya bien, no vivas de ellas. Cuando tengas ganas de soltar un sopapo, meteslo en el florí, en el ano, a ver qué gusto te da, y después te pegas una hostia contra la pared y cuando te despiertes te digas, uy, cómo me pica. Queda claro. Alberto Rosas dice, hola, Carlos, nací el 20 de enero de 1989. Me gustaría saber quiénes son mis orixas y tener algún mensaje de ellos. Gracias. Sí, que en el amor te sigue yendo todo como el culo y tus orixas son o batalá, te rige, con una yema ya bastante fuerte que es OQT, pero te rige o batalá. Celia Navarrete dice que su hija, que se llama Daniela Navarrete, tiene malas amistades, malas compañías. ¿Qué puede hacer ella? Su hija nació el 14 de junio del año 2001. Saludos. Mira, lo primero que tienes que hacer, tú no eres psicóloga, pero lo primero que tienes que hacer no necesitas un terapista. La estás obligando a hacer que no debe. Siempre te estás metiendo en su vida. Eres una manipuladora, hija. Por lo tanto, no vivas a través de tu hija. Siéntate con ella y si tu hija te dice, mira, me desbergaron hace tres años, chilla en el balcón, pero no le chilles a ella porque lo va a hacer igual. No le amargues tanto. Si quieres realmente ser una buena madre, no amiga de tu hija, eso no existe, pero ser una buena madre que comparte todo y estar cerca de tu hija, haz eso. Y ojo, a la otra deja de pagarle las bubis, los culos y más cosas. Seguimos. Asier dice, hola a todos, me llamo Asier. Carlos, ¿hay algún consejo para mí de parte de mis ángeles? Nací el 17 del 7 de 1979. Siguiente, nueve. Con tu ex no vas a volver, pero te voy a decir una cosa, tienes una espiritualidad muy, muy grande, te has dedicado a las terapias alternativas, anteriormente tuviste un negocio que se fue al carajo por culpa de la tercera persona que te acompañaba y era Chulimangui. Llámame en privado que tienes mucho, mucha, mucha luz que ofrecer, pero el problema es que no querías en ti mismo. Seguimos más. Consulta, recordad todo en mayúsculas y me hacéis un favor. Patti Calle Ortega dice, saludos de Piura desde Perú. Quería un mensaje para encontrar el amor verdadero. Nací el 26 de febrero de 1963. 6-3. Vale, tienes que reventar una letra kármica y después salir de la discoteca que no sale. Por lo tanto, llámame en privado. Ojo, Alex, quiero que dejemos claro que cuando yo digo llamadme en privado se toman la libertad e insultarme de que es todo gratuito. Sí, hombre. Sí. De que me lo dijiste tú no haberme dicho nada yo no te llamaría. Llamar en privado no quiere decir que te voy a hacer la consulta gratis. No, además te voy a dar la solución. Claro. Que quede claro para todos, ¿vale? Eso es importante. Es que a ver, esto siempre lo hemos hecho aquí en el programa. Tú al igual cuando contratas a un fontanero que te haga un trabajo el fontanero no te va a hacer el trabajo gratis. Tú cuando pides una consulta o llamas a un consultor o a quien sea un asesor financiero no te va a dar el consejo gratis. Pues lo mismo, Carlos. Es que es lo mismo. Es una profesión, es un trabajo, es un oficio y él precisamente para compartir su talento su don con vosotros compartir su tiempo con vosotros pues tiene que cobrar pero es que esto es algo que ya es de perogrullo es de perogrullo no hace falta ni decirlo. No es por avaricia esto porque nos baja el Espíritu Santo en forma de paloma a pagarme los gastos a eso me refiero. Y además más cosas que iré diciendo. Seguimos. Seguimos. Adzin, no, perdón, Esmeralda. Esmeralda que nació el 12 de noviembre de 1984. Dice, Hola, buenas tardes, Carlos. Quisiera saber quién es mi ángel de la guarda y algún mensaje de él. Gracias. Mira, independientemente que me cambiéis el nombre el ángel de la guarda sale igual. O Batala o Bamoro. Lo tienes un poco alejado por los problemas que has tenido familiares pero te quiere mucho. Fíjate, Carlos no tenía ni idea y precisamente la persona que dice que es Esmeralda su seudónimo o el nick en YouTube es Adzin. Un nombre u otro. Y a Carlos no se le puede engañar, ya lo sabéis. Mi nombre es Estela, Estela Maris. Nací el 13 de enero de 1950. Querría un mensaje de mis guías. Por favor, gracias. Es una mujer muy inteligente pero tienes que aceptar que tu tiempo pasó. En el amor has tenido muchos desengaños pero ojo, también muchas alegrías en tu almejita. Por lo tanto, si te gustan tanto los jóvenes, tienes que aceptar para que van contigo. No llores después porque te digan esto o aquello. Disfruta el momento y se acabó. Pero no busques al Príncipe Azul con 20 años y tú 800.000. Estejamos realistas, pongámosle pies en el suelo, carajo. Mario Balcázar Terrones, nacido el 2 de noviembre de 2004. Querría un mensaje de... Ah, no, perdona, perdona. Quería un mensaje de su padre. El padre murió el 2 de noviembre de 2004. A ver, te explico Terrones, que no te llamas así. Los Terrones de Azúcar te los guardas. Y segundo, tu padre, con todo mi respeto, hace muy poco que ha fallecido y si quieres hablar con él o tener un contacto con él, llámame en privado no es el momento. Está muy, muy reciente. Recuerda que para hacer consultas con privado con Carlos solo tenéis que llamar a ese teléfono que veis en pantalla que es el 674-8205-99 o el 642-37-2789. Podéis llamar o enviar un mensaje de WhatsApp prefijo 34, se lo hacéis desde fuera de España. Seguimos, más consultas del chat. Tenemos a Ana Carmona que dice Hola, saludos, nací el 1 de agosto del año 2002. Quería algún mensaje de mis guías. Gracias, 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 Carlos. Sin problema, su vida sentimental no cuaja porque tienes un carácter cuando soplas que hasta los ojos te se salen de las órbitas, pero es que eres hiriente. ¿Tú sabes lo que decía mi abuela? Dos bofetas se curan cuando arañas el alma y duele de verdad en el interior cuesta. Ana Manuel Álvarez, nacido el 29 de octubre de 1992. Te pide un mensaje de sus guías, por favor, dice. Gracias. A ver, el problema que tienes judicial y el problema que estás desembarcando te va a ir todo al carajo. No te fíes de la persona que te está brujeando. No está haciendo absolutamente nada. El abogado sí se está moviendo junto con una mujer teñida de rubio y no tengas esos cambios de humor tan... O sea, no tengas esos cambios de alimentación tan bruscos. Por eso se te ha hecho el cuerpo tan deforme. Porque el culo no te cabe en la silla. Pero, ¿sabes por qué? No te estoy insultando. Te estoy diciendo que lo que no puedes hacer es no comer en todo el día y por la noche tomarte dos tarrones de la silla. Porque deformas el cuerpo. Hay un hijo tuyo que se va a alejar de ti si no lo ha hecho ya y tú lo sabes. Echando que te cosas en cara. Porque está muy... Tú dices que está muy obsesionado con la familia. O sea, muy absorbido por la familia de tu ex. Ese viaje que tienes que hacer a México, olvídalo. Berta Caballero. Berta del Carmen Caballero Arreguín. Nació el 25 de marzo de 1960. ¿Me puedes dar, por favor, un mensaje de mis guías? Muchas gracias, Carlos. Los cambios vendrán cuando aceptes lo que te pasa. Deja la arrogancia a un lado y practica la humildad. Mira, sabes, yo siempre he dicho si yo discuto con una persona falta de caracteres. pero si todo el mundo está mal contigo, ¿de verdad crees que tú eres la que tiene la razón? No. No hay tiempo para más. Recordad que si queréis consultar con Carlos es fácil, solo tenéis que llamar enviar un mensaje o enviar un mensaje al 674-8205-99 o el 642-37-27-89 con el prefijo 34 adelante, si lo hacéis desde fuera de España. 0-0-34-34 y cualquiera de esos teléfonos que veis ahí en pantalla. Carlos, la semana que viene más. Así sea. No os olvidéis que la semana que viene tenemos testimonios muy interesantes. Testimonios muy interesantes. Y Palma, estamos con ustedes. Vais a conocer a Alejandro. Sí. Ojo, ojo, por primera vez. Y alguien más, y alguien más.